¿Qué tal haters? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal, conmigo su host El Diablo, les doy la bienvenida al canal del hater. En esta ocasión toca turno de hablar de el más reciente lanzamiento de estudio de la banda o proyecto Kecht Aracht. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. ¡Haters! ¡Qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos! De verdad les agradezco mucho su preferencia. Como ya comenté, este video va a hablar sobre el más reciente álbum de la banda Kecht Aracht. Esta banda de black metal que también tiene elementos de música ambient y pues también de black metal depresivo o suicida, como ustedes lo quieran llamar. Kecht Aracht es una banda oriunda de Ucrania y nos presenta su más reciente álbum titulado Pale Sourceman. Pale Sourceman sale a través del sello Livor Mortis el día 10 de abril de este 2021 y también a la venta de forma independiente. Antes de continuar, no quiero dejar pasar la oportunidad, como siempre, de recordarles que si les gusta lo que estamos haciendo aquí en el canal del hater, estaría muy chido que nos apoyen dándole like a los videos, que se suscriban al canal si es que son nuevos checando el contenido, únanse a la horda hater, no se van a arrepentir, que compartan los videos también ayuda mucho. Queremos llegar cada vez a más haters en potencia y así poder difundir el metal y la música pesada y su cultura de mejor manera. Muchas gracias. Para los que no estén muy familiarizados con Kecht Aracht, es un proyecto fundado en el año 2014 bajo el nombre de Yokai, pero desde el 2018 pasó a llamarse Kecht Aracht. Este es su segundo álbum de estudio y pues el único participante de este proyecto es Crying Ork, quien ya había sido parte de la banda de post-black Cuckoo's Nest. Ahora, en cuanto a mi opinión sobre este álbum, Pale Sourcemen, pues tengo que empezar con las letras. El álbum, pues con letras ahogadas en melancolía. Este trabajo fácilmente puede ser un buen compañero para esos momentos bajos. Textos cargados de pena. Son venas abiertas que sangran pérdida, dolor y desesperanza. Aunque la verdad, sí les recomiendo esconder cualquier objeto filoso mientras escuchan este trabajo, si es que son algo propensos a lastimarse. Los riffs son intensos y cargados de energía que puedes sentir como una pared cayendo sobre ti. Son sencillos, sinceros y oscuros. Y brindan el fondo perfecto para que la interpretación vocal alce al vuelo con las alas que les da la melodía. La voz es 100% feeling. Contagia dolor y añoranza. Un tremendo trabajo de Crying Ork al abrir su alma con esta interpretación. Es muy sencillo conectar con las letras y el sentimiento vertido en ellas al momento de su ejecución. Además de que en todo momento se fusionan de forma excelente con lo instrumental. Gran trabajo en la escritura. El sonido del bajo es titánico, completamente definitivo. Crea una sensación de inseguridad, de peligro, de opacidad que nunca te abandona y que potencia la atmósfera lúgubre que se cierne durante casi todo el trabajo. Los tracks instrumentales de este álbum son un punto muy fuerte. Son piezas verdaderamente bellas y emotivas. Sin lugar a dudas, de mis favoritas. Los arreglos con el teclado son magníficos. Como si el trabajo no tuviera ya suficiente emotividad, nos clavan todavía el cuchillo aún más profundo con esas hermosas notas de piano y los arpegios. Sinceramente creo que a través de este álbum, Crying Ork logra compartir y transmitir a la audiencia los íntimos y dolorosos frutos del duelo. En cuanto a las canciones destacadas de este álbum, voy a destacar nada más y nada menos que siete canciones. La primera sería Thorns, de la segunda sería In the Garden, Amor, Amid the Stars, Lily, Crystal y Swordsman. Esas son las siete rolas que más me gustaron y las que yo les recomiendo, haters. En cuanto a las versiones disponibles de este trabajo, está disponible en versión digital. Ya saben, en la descripción dejo el link al Bandcamp. También está en su versión de CD en Digipack, una edición limitada a 300 copias. También salió en versión de cassette en color negro con impresiones en color blanco, también limitado a 300 copias. Y también está a la venta en vinilo en color negro de 33 RPM con funda texturizada. En cuanto a la calificación que le vamos a dar a este álbum de Kecht Aracht, titulado Pale Sourceman, le voy a otorgar un 9.3. Así es que, haters, esa sería mi opinión sobre este material. Espero que les haya gustado. No olviden darle like si así fue. Nos estamos viendo en el siguiente video. Por favor, cuídense mucho. Si ya los vacunaron, no importa. Si pueden, síganse quedando en sus casas. Hasta luego.